En una funeraria del Parque Romero, Bucaramanga, la familia Misael Delgado Niño, de 35 años, le brindó las honras fúnebres tras ser asesinado el pasado domingo, cuando se movilizaba en su tacto camión por el municipio de Sardinata. Él trabajaba de acá para Cúcuta, de Cúcuta para Santa Marta, y Santa Marta para Bucaramanga era la ruta que él mantenía. Su esposa, con quien tenía una hija, aseguró que no hay certeza de la forma como perdió la vida, pero pidió celeridad en las investigaciones. Sí, que si alguien llegó a ver algo, que si alguien tiene alguna información con la persona que iba, o si vieron alguna cosa, que nos pueda servir a aclarar las cosas, que se acerque a las autoridades para que nos puedan ayudar y aclarar lo más pronto posible la muerte de mi esposo. Que ayuden a investigar, que la muerte de mi esposo no puede quedar impune, que tienen que encontrar al culpable, porque es mucha inseguridad para todos los que transitan por ese lado. No es justo que le hubieran hecho eso a él. Misael era conocido como chatarra y antes de recorrer las carreteras del país, se dedicaba al transporte público de taxi en el área metropolitana de Bucaramanga. Antes de ser conductor de mula, él trabajaba en taxista. Su cepelio se realizó en Jardines de la Colina y fue acompañado por una caravana de conductores desde la funeraria en el Parque Romero hasta el Campo Santo. Sus seres queridos esperan el avance de las investigaciones sobre este lamentable hecho que golpea al gremio camionero de Santander y Colombia. ¡Gracias!